¿Qué me estás pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Eso es lo que a ti te entiende Siento que la paso aquí pendiente Siento que yo te toco y terminas temblando De esta culpa me dejas deseando Deseando Mi chiquita, bebecita, tan loquita Yo que quiero verte a ti De solita, de sonrisa Yo te quiero amarte a ti ¿Qué me estás pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti De cerquita, bebecita Ese grupo es tuyo, yo la tengo conocida Yo me vuelvo loco, viste loquita No vas a salir herida Oh, 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 oh ¿Qué estás deseando? Tu carita, lo que me excita Por promongar la cega para que los critican Siempre fumamos y siempre tomamos Tú supiste como eres allí fuera Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lo revela Lo revela ¿Qué me estás pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti ¿Qué me estás pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Y yo aquí pensando en ti 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 Eso pide Todo cambiado Cuando lo conocimo